Hola, Celebration Español. Soy el pastor Vicente Pérez y quiero darte una vez más la bienvenida a nuestro servicio hoy domingo. Es para nosotros un honor, una bendición tenerte aquí en casa. Si esta es tu primera visita, no olvides llenar tu tarjeta de registro. Y recuerda, somos tu familia en la fe. Bienvenidos. Quiero recordarte una vez más que todos los miércoles en la noche tenemos nuestro estudio bíblico. A las 6 y 45 te esperamos aquí en Celebration para hacer un recorrido por todo el libro de Apocalipsis. No importa si has venido tan solo una vez o nunca has venido, te pedimos que nos acompañes para entender el corazón del Señor en estos últimos tiempos. Así que no te lo pierdas. Nos vemos los miércoles 6 y 45 aquí en Celebration. Barones, una vez más tenemos algo especial para ti. El 28, 29 y 30 de este mes vamos a tener un retiro especial para todos los varones de Celebration Español. Será en Monte de Frail, un centro de retiros ubicado en Wisconsin. Así que saldremos en grupo el viernes 28 de junio a las 5 de la tarde. Estaremos dos noches y tres días celebrando entre varones el costo de 150 dólares por persona que incluye absolutamente todo. Transporte, alimentación, hospedaje. No te lo pierdas porque vamos a tener temas tremendamente importantes, relevantes para cada varón. Así que me acompañas 28, 29 y 30 de junio en nuestro retiro de varones de Celebration Español. No te lo pierdas.